LOSERS SEMIFINAL LOSERS SEMIFINAL LOSERS SEMIFINAL Excelente conversión por parte de lenguitas Lenguitas es de Celaya LOSERS SEMIFINAL LOSERS SEMIFINAL LOSERS SEMIFINAL No fue suficiente para matar Pero ahora sí, en este momento Sí lo fue Gashatat Mantiene a Frijolito offstage Vamos a ver una No es suficiente para poder Uy, la presión en el escudo fue tanta Que Frijolito terminó haciendo un rol Hacia afuera y cayendo en las manos De ese óptimo Bueno, fe Jogling, vamos a ver más 77 de daño consigue hasta el momento Adelante No tengo garganta ahorita Dale ¿Quieres mover al stream? ¿Qué? ¿Perdón? Quiero que me enseñes un poquito ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Stop battle house. ¡Gracias! ¡Naith! ¡Dios ¡39! ¡80! No its easy to touch! I don't know us. No no! And we are in the cemetery off of 1, a favor lengüitas, vemos que ahora eligieron el stage de Kalos, yo pienso que este stage le puede beneficiar un poco más a Snake ya que tiene más campo, por así decirlo, para campear, para andar soñando o animar y vemos como ahorita están teniendo muchísimo más ventaja en todo el mundo. Tenemos aquí un Downsmash y le avienta el Pikmin intentando desgardear, cubriendo la esquina con un Pikmin morado y el Pikmin amarillo, nos llama de nuevo, saca otro, le tira un otro y lo mata, no me percaté con qué Pikmin lo agarró. El Pikmin que mata en... bueno, desde el match pasado, no sé si desde el Brawl, es el Pikmin aquí, de hecho, no sé si es otro o Downsmash el que mata, pero sí es el que más mata. Y bueno, yo ya lo había comentado en matchs pasados, que el Pikmin amarillo tiene bastante rango, tanto que lo comparaban con una escala delusional. Yo la verdad, no te conozco mucho el match, porque de donde soy no había ningún Pikmin, ningún Olimar. ¿Dónde? Soy de... Un saludo hasta allá, desde aquí de Querétaro. Pues yo era el único que jugaba Olimar en ese tiempo, no a este nivel, como el nivel de primerito, pero no me conocía muy bien al Mono, nada más lo intenté poquetear y pues, ahí unas cuantas cosas me salieron, pero pues ahí podemos ver este nivel de jugador dando aquí todo, representando... Michoacán. Michoacán me parece, sí. Y escapando de ese Downthrow, se le fueron todos los Pikmins, de excepción de ese Pikmin rojo, me parece. Trae un Pikmin amarillo, no, Pikmin blanco, Pikmin morado, Pikmin rojo. Le avienta uno, le avienta uno, está jogleando, ahorita este intento de Hedgeguard y el TEC de Linguitas, ¡vamos! Y ahorita ya lo que tiene que buscar el Pikmin es terminar rápido con ese Stocks y no va a hacer muchísimo daño Linguitas a Pikmin. Mira ese intento de Hedgeguard, ¿no? Sí, claro, pero ya con ese Backer de un Pikmin morado, te la lleva, tiene una desventaja porcentual bastante considerable hablando de Snake, pero sin embargo vemos como no está perdiendo la pasión, se está guardando ahí ese espacio, ahí intento lanzar el Pikmin morado porque ese no se te pega. Sí, efectivamente. Ese tiene... Es el puro Hitbox. Exacto, tiene el Hitbox. Ahí le reventa un C4, yo considero que el C4 es como si te reventaran un Esmaj de nada en la cara. Sí, claro, es un ataque muy, muy fuerte. Ahorita ya va a buscar el Elmo no se cura. Digo, es una Snake y es bastante normal que guste. Vemos como ahí va a hacerle forward throw, buscar a Miquita, vamos a ver si la moda lo matan. ¡Qué creativo! Sí, qué creativo fue aquí nuestro amigo Reconito. Vamos a ver si le dan la vuelta. Con el Pikmin morado lo puede spikear. No, no se nos va. Esta situación ya está bastante tensa, amigo. Reconito la está forzando muy, muy, muy bien. Vamos a ver. Si me lo preguntas, se la está llevando demasiado excelente. No, no puede ser. O sea... ¡Wow! Eso... ¡Wow! Este juego es de ambos, estoy tan emocionado como posiblemente todos ustedes y como Toomane. Eh... ¿Qué cabrón? Sí, le dio la vuelta, amigo. ¡Puede ser! Muy, muy buen juego de frijolito le dio. Toma la vuelta de este juego y esto se pone dos a dos luces en el final. Vamos a ver quién logra pasarlos al final contra el Nil, me parece. Así es. ¡Hagan sus apuestas! ¡Hagan sus apuestas! ¡Hagan sus apuestas! ¿A quién le vas? Eh... Le voy a... ¿Sí? Pero de aquí tenemos que hacerlo. Sí, claro, claro. Vamos a ver qué van a ir. Yo creo que vamos a regresar, yo opino más bien que vamos a regresar a Poco de Mercedes 2, que es un stage algo más neutro, por así decirlo. Yo siento... No sé por qué se van a ir a barro. ¿También puede ser una buena otra? Es que... Yo siento... O sea, Chance me está equivocando. Que... Snake le va muy bien en Battlefield. No sé tú qué opinas. Yo siento que los dos tienen muy, muy fuerte en Battlefield. Tanto Snake te puede confesionar con esa plataforma, tanto puede sobrevivir mucho, pero también siento que para Polimar me puede ayudar para... ¿Yoglu? Para Yoglu, exactamente. No sé dónde se va. No sé si está. No sé si está. Está pensando aquí de avanzar a nuestro amigo Lengüita, ya. Veanlo puso así que nervioso, ¿no? Ya puse... ¿Y yo? Sí, nos vamos a Smash. Tal vez lo que busca aquí nuestro compañero Lengüitas, pues Ryan. Y es este... Con esa plataforma del medio, ¿no? Es que se puede gozar con la presión del Lengüita. Sí, puede ser. Puede ser. Pero vamos a ver cómo se desenvuelven en este juego. Tenemos aquí el juego número 5. Número 5, sí. Número 5. El Smashville, otra vez, Polimar contra Snake. Vamos a ver cómo se lo llevan. Aquí tenemos una ventaja por parte de Frijolito. Una ventaja, pues, bastante pequeña, pero pues, significa cualquier cosa. Ahorita, en cualquier momento, como ustedes vieron, se fue esa ventaja con un C4. Aquí tenemos un Octill, avienta el Pikmin. Sí. Venimos aquí, vamos. Es interesante lo que buscó Lengüitas. Me parece que buscó el Spy con el Forward Air, pero sabiendo que iba a extender el Hitbox al Pikmin. No, normal lo alcancé, pues, o sea, muy bien. Y con ese dame, ¿qué es eso? No estás pensando de ese hombre. Sí. Si no me equivoco, tiene Super Armor, ¿no? Este, sí, es simple. No, no, no. Le revienta ahí el Opti, pero sí alcanzó a agarrarse. Y está buscando ya el Opti desesperadamente el Equinta. Sí, ya, ya. Yo siento que ya, de una buena manera, ya se... Sí, claro, pero veamos como ya tiene el Pikmin a hacer nuestro amigo. El frijolito, y con eso lo mata. Y ahora vamos a poder salvarlo. Sí, se sumó, manches, ¿cómo crees? No, vente. Sí, está jugando muy bien. Y le está, no le está costando tanto el juego a frijolito. De, fuera del stage, fuera del stage. Y ahí tuvo un muy buen día ahí. Siento que con una Z tal vez se lo tuviera ahí. Se está recuperando de una manera bastante creativa. Y ese Opti es suficiente para llevarse el stock de lengüitas. Vamos aquí con el frijolito. ¿Qué procede? ¿Qué procede? ¿Qué intento hacer? ¿Qué intento hacer? Yo siento que tiene que ver. Ahorita ya está muerto, ¿sabe? O sea, ya está en el 73, ya se va frecuentemente de todo. Y la experiencia como jugador, siento que lo que tienes que hacer es conservar toda la ventaja posible. Ya sea campeando, ya sea buscando diferentes opciones. Claro, llevándose el año. Sí, claro, todo el año posible. Ya todo muerto de lo que sea. Ahí haciendo unos baits medio raros. Recordemos que este jugador es top de mil y es top técnico. Sí, o sea, y aparte, no podemos ponernos a hablar de las estrategias de un jugador de este nivel. Sea cual sea su estrategia, es una buena estrategia. Sí, claro, y vemos cómo lo mató. Terminó con el stock y esta es posiblemente la última stock de lenguitas señores de tobleo. Sin embargo, vamos a ver qué tal se acabó. Otra vez inventó ahorita hacer el spike. Perdón. No, a la extranjera del club de un pico. Si me pregunto hermano, yo creo que ya vemos a un lenguitas un poco desesperado por conseguir la stock. Ahí ves el C4, el micro spacing. Se lo lleva con esa patada de burro. ¿Qué tal? La fauzísima patada de burro. Con siglas stock en un porcentaje, digamos, bastante bajo. A mí se me hace que ese movimiento debe ser nerfeado. Si a papá tiene bastante rango. Sin embargo, vamos a un frijolito rápidamente le pongo un 56% y le leen muy bien ese roll en gritos a frijolito. Pero esto está muy parejo. Yo la verdad no sé a quién vaya a ganar. Siento que está más preparado mentalmente ahorita a frijolito. Ya que venía perdiendo del 2 a 0. Y ahorita remontándola siempre que trae una ventaja por así decirlo emocional. No, pero ese carril no. Casi, casi lo logra nuestro compañero lengüístico. El problema aquí en este caso fue el spacing. Sin embargo, le leí un roll pero no estaba bien espaciado. Sí, claro. Ahorita ya tiene el pino en el azul. Lo agarra y se muere. Lo agarra y se muere. Se nos va. Muy buen juego de parte de frijolito. Sí, me lo saca. Esto es 3 a 2 hasta ahora. Revolito. Reverse 3-2 o 3-0, ¿no? Reverse 3-0, ¿no? Reverse 3-0, sí. Qué buen juego, amigos. Qué emocionante. Me siento satisfecho. Vamos a ver. Ahorita lo que se viene es un juego... No sé. ¿Puedes ver el bracket? Ay, creo que sí. Pero... Digo que sea en el top, ¿no? Ah, creo que sea en el top, ¿no? Sí, veis. Viene Mils. Contra... Un juego bastante complicado. O sea, el top es que Mils vaya a tirar ahí. No, va a tirar. No, va a tirar. A mí se quiere meter. Va a tirar así. Sí, pues... Yo creo... O sea... Me va a convenir el... El estar campeando con el Gordiani. Sí, pero sí. ¿Es Mair, creo que se llama? Sí, claro. Hola. ¿Qué pasa aquí? Es que... El frijolito tiene bastantes manos. Yo no sé que la vaya a tirar sabiendo que es el top. Tiene... El frijolito tiene un Yoshi. Tiene un Banjo. Tiene un Rock. Tiene un Alemán. Por ahí le vi una Peach. Ay, yo ahorita vi a Maldi. Hola. Yo ahorita vi a Maldi. Hola. Me parece que sacó a Pichu. ¿Pichu? Sí. Pichu le tiene bastantes manos. ¡Ah, qué va a hacer, señor! Entonces, vamos a ver, ya. Mientras vamos a comer. ¡Oh! 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 Me quedan... SRC, ¿no? Oye, ¿qué significa el SRC? SRC significa Super Mario Gaming y SRC es Super Mario Content. Es como la segunda división de Super Mario Gaming. Ok. ¿Cómo explicas para entrar ahí a SRC? Sí. Hubo... Ah, para SRC sí es como más complicado. Si tienes que poner resultados y ellos se contactan contigo. Sí. Pero hace poquito hubo un este... de... como un reclutamiento para SRC porque bastante gente como tú preguntaba que cómo se podía subir. Sí. Entonces la idea fue crear SRC que es como la segunda división. también se le da un ligero apoyo. Pero los mejores jugadores de SRC van a subir a Super Mario Gaming, que es la inicial... para tener este pascocinio. Eh... Ya saben, los universitarios están interesados. Pues esperen. Otra vez el reclutamiento. Ponden un mensaje ahí. Esperen. Están como arroba SRC. Y... Pues... Pues... Y... Es este... Debil, ¿no? Sí, es debil. Y después le dijeron a él que era de decisión. Debil, ¿no? Es que no se le jodan con... Es que no se le jodan con el público en el que se le jodan con el único estado. No es debil. Por ejemplo. Si no ponemos la vuelta. Se le daban esos dedos. Pero... Eso es lo que debieron haber. es... Es... Aunque se le dio a decir. Que se le dio la norma con la integración del dictamen. Debil, ¿no? Es debil. Y en la que se leон. Pondió. Y en la que se leон. ... Ya se leonan las cartas y la gente no ha tenido en el tiempo. Y se leonan los habitantes y la gente no ha tenido y se lesionaron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y con el pink in amarillo, con el que tiene más rango. Y a ver, nunca es bueno estar hablando así de ventaja tan temprano porque vosotros estábamos hablando de ventajas y en realidad me parece ya dos ocasiones hablábamos de ventajas y muy rápidamente si llevan las stock. Los matamos. Esa es la maldición del máster con esa patada. El primer juego es para Mif. Oye, esos me parecen macket y forwarder en sweet spot matan demasiado rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí vemos a Frijolito y atrás a un germen. Ahí vemos a Mif. Tan tranquilo de la vida. Un tanto tranquilo. Vamos a ver a qué sugería Frijolito. Mif se quedó acá con Zelda. Vamos a ver Banjo. Vemos un cambio de personaje de parte de Frijolito. Se nos va con Banjo. Ya lo tienen ahí en los personajes. No está Banjo, le vamos a dejar llamar. ¿Cómo lo consideras tú este macho? Lo considero que la puede ganar Frijolito. Y llega así. O sea, a ver, con la cara de este Mif. Sí, por eso es un maldición bastante caro, muy caro. No sé, tal vez sea simplemente yo que no me ha considerado todavía el macho del baño. Y con este Multijam, con una ventaja por parte de Mil, pero no hablemos de ventaja, ya lo hemos dicho. Porque en cualquier momento se puede emparejar ahí, por ejemplo, Frijolito tratando de cubrir la esquina con las granadas. Mil, no, 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 con ese D.I. se cubre con el B Neutral. ¿La otro? Ayer, era... Hubo un buen macho de parte de Mil. ¿Logra salirse? No, pero funcionó bastante. Y brilló muy bien ahí la vida, el corazón, leyó la Biblia y leyó el futuro. ¿La otro? No, casi consigue ahí la patada a la bota de Andrea, amigo. Pues, sort-post-bagger, ¿no? Sí, con ese upper de bastante rango. Esto se está viendo complicado contra Frijolito. Y ahorita casi se lo intenta llevar ahí bastante atrevido, ¿no? Seas grosero, Emil. No seas ladrón, no hagas la gran chaza. ¿Quién necesitará Frijolito en este momento? Tal vez... No es como que sea imposible darle la vuelta a este marcador. Sin embargo, si se trata de la mentalidad de darle la vuelta al marcador, lo que tiene que hacer es ver las costumbres y aprender de... O sea, que dé por perdida este juego, pero tener la mentalidad para ganar el siguiente. Ah, claro. Y ya lo vimos cómo lo hizo contra la lingüita, ¿no? De un river. Y ese... Oh, víctima, lo preguntas, también me dio. Mata muy rápido, muy rápido, pero sí implica un riesgo bastante alto, ya que si no te funciona, tiene los ponis gratis. Claro, aparte, es una acción medianamente segura, porque no siempre funciona y es muy castigable. Pero... Por favor, ¿verdad? Sí, un por favor, el que ya termina con los top de... Y esto termina con los top de Emil, y esto se pone bastante parejo. Y, bueno, volviendo a lo que estaba hablando, que ya no me acuerdo qué es... Eh, estabas diciendo de... No sé, se me olvida de mi versión de los top. Y vemos cómo Emil tiene la ventaja perfectual, 77% de aquí, no sé, o 23% de allá. El pecorito sí que puede dar la vuelta a esto. Digo, es un personaje muy poco inoculante, ¿ve? Aparte de que habla tantito nuevo en el juego. Pero con esos ID tempraneros se la puede llevar. Dejo eso. Yo, independientemente de eso, yo siento que Banjo realmente tiene las herramientas. Tiene por andar hablando de más. Pero sí, yo siento que tienen las herramientas para poderte campear, para poder salirse de situaciones así como... Pues situaciones de riesgo, ¿sí? Aquí vemos a un pebolito bastante pensativo. ¿No saben qué hacer? Eh... Es de Yoshi. Y de Mila aquí. Y... Vemos que Banero y Yoshi, no sé qué Yoshi, se pone Kappa. Y Baro, ¿no? Vamos a ver lo que se llama. Una vez más a Pokémon. Otra vez en mi entorno. ¿Regreso a Limar? Sí, regresó a Limar, me parece. ¡Fuegudo! No, no sé qué tan en un lado. Ya estaba Limar, güey. Sí. Bueno, vamos acá a un juego 3. Zelda contra Limar nuevamente. Vamos a ver cómo le va en esta ocasión a Friculito. A ver si puede regresar este juego. A ver si... El mínimo puede llevarse una, si lleva dos. O si se lleva completamente todo el juego. Así como lo hizo con Lenguitas que pudo regresarlo. Friculito es un jugador que... Tiene la capacidad de lograrlo así como lo vimos con Lenguitas. Así que no, por ejemplo, contra mí. Y no es infravalorar a Emilio. Claro que no. Es un muy buen jugador. Sí, pero de 40 está en los arpaños. Claro. Pero aún así, Friculito tiene la capacidad de poder regresar a este juego que... Pues cualquier persona ya lo hubiera visto por perdido. Sí, claro. Ahorita ya va a conseguir. Ya tiene ese ping, ya quiere el otro. Ya lo está buscando el otro. Lo está buscando, lo está buscando. Vamos a ver si lo consigue. Vamos a ver si lo consigue. No, no, nada más. Porque realmente lo que sí supe es que tienes que crear más con Spice. Sí supe, pero el problema es que si te sentas con un Spice así, bueno. Porque te puede ser muy fácil. ¿Vale hasta, chico? Sí, claro. Así es esto. La para Charlo, que es lo que está haciendo bastante bien. En Frigoleta, le está muy bien ahí todos los datos. Le metió un programa de Smart y le dijo 32%. ¿Reflejado? 32%, no sé, como que el Pikmin. Sí, me parece que el Morado es el más Mambers, ¿no? Según yo, el Morado es el más fuerte, pero ¿qué hace más daño a los estés? No, mami. Rojo en cuanto a golpe. Porque el blanco, si te lo juegas, es el que te va a dar. No se lo sé para tratar de pegar. Muy castrosos el Pikmin, ¿verdad? Sí, claro. Y ahí, ve unos muy buenos parres de parte de ti. Eso es un poco a Trow. ¡Míralo! El blanco, un grado, amigo. ¿Qué jugador es este? Últimamente estaba creciendo demasiado. No se le veían estos resultados antes. Pero pues como todo, puede ir avanzando, claro. No sé si viste qué pasó ahí. Es el de Eptro, ¿no? Lo que yo alcancé a ver, lo agarró con el Dignin Azul. Y el Dignin Azul, recordemos que es el que más mata de los dos. Ya lo mataba, quién sabe, era de los cincuenta, cincuenta si lo mataba o no de otro. Entonces lo que ya comencé a apreciar es que Emir tenía el Día Impuesto hacia otro lado. Entonces le hizo el Día Impuesto. Lo aventó así en frente y se murió, ¿verdad? Sí, claro. Para que se hiciera mal Día Impuesto, realmente. Es decir, vamos a ver cómo está aquí. Aquí Emir logró tantito emparejar la situación con ese OP que hace unos momentos aquí. Una situación un poco difícil, si me lo preguntan. Es por parte de Emir ahí leyendo esos Downs, un parquebolito. Me cae muy bien. ¿Será? Hagan sus opuestas. Esto está... Interesante. Muy intenso, muy, muy intenso. Frijolito sí tiene esa capacidad, claro, de pensar, de emocionar al rival. Ahí que asó muy bien el aterrizaje de mil, por lo menos, consigue el juego, el tercer juego. Sí, pero pregunto yo, considero que este jugador está en un estado mental bastante más avanzado que el del promedio, ¿verdad? Sí, claro, recordemos que él es un... No recuerdo bien el que quedó en el PR de México, de Nascualdo, ¿qué 48 o 49? No sé, pero el chico es que quedó dentro del top 50. Exactamente. Y eso hablamos siempre de este jugador. Es uno de la rentabilidad de todo el top 50. Y esto es suficiente para tener esa capacidad de darle la vuelta al cambio. Sí. Vamos a ver qué nos dicen mil si lo dejan. ¡Ay, madre! Un cambio de esquina. El combo de esquina. El combo de esquina. El combo clásico de Olimar. Vamos a ver cómo se hace. Aquí se despacianos de una manera bastante interesante. Ya que no le voy a entrar a ningún golpe neutral de Zelda. Vamos a ver qué hace, qué hace. A ver, cuando los pigments campeando un poquito y con el joggle. No sé qué pasó ahí. No sé si notas este cambio de juego. Antes se estaba cambiando mucho. Ahorita está totalmente... Ya está usando un film, leyendo de los santos. Ya está trascendo. Esto yo creo que no le da tiempo de pensar en mí. Sí, porque Payacenta es un personaje que anuncia tantos movimientos, un poco lenta, con opciones un tanto limitadas. No digo que sea un mal personaje porque para nada que lo es, pero los titianos tienen sus opciones un tanto limitadas a la comparación de Olimar. Sí, claro. Ahí vemos un dash attack de parte de mil, un 2.000 para evitar cualquier tipo de problema de frijolito. Con un guardián para evitar acá el normalguero. Sin embargo, es frijolito. Ya vemos cómo estamos viendo eso, pero el mismo contrarresta con un dash attack, con un guardián, le va a tirar, ¿no? Se baja por el espalda. Un hombre no le conecta. Sí, sí, sí. Y se fue un match de frijolito. Un saludo desesperado. Siempre que debió haber aguantado un punto más ahí. Y ese airlock, yo lo sentí como buenísimo. Sí, sí. Y me lo castigó de la mejor manera. Emit. Está emparejando un poquito más. Esto es un dash attack, un down deal, un cualquier colimpea. Mil ya está intentando robarse la situación. De dos maneras. Mil si lo hicimos preguntas. Debería de aguantarse un poquito más. Fue guinfeado. Fue guinfeado. Qué desafortunada situación, ¿verdad? Esa afortunada, pero muy bien castigada parte del frijolito. Ah, claro. Mil no las estoy cortando, pero siempre regresa con ese offer. Sí. Acabamos de ver. Está regresando siempre. Deja eso. Cada vez que encuentra frijolito por abajo, intenta castigarlo con el Spy. Y... Ya se dio cuenta. O sea, ya se dio cuenta. Es fácil no... Bueno, es fácil darse cuenta de que ya... Ya lo vio. De que no se lo va a permitir. Y dice Mil no ser ratero. Y... Dos a dos. Tenemos un marcador dos a dos. Esto cada vez se pone más interesante, amigos. Yo ya estoy nervioso. ¿Puedo mostrar otra vez, amigos? Vamos a ver. El frijolito viene... Queriendo más. Con ganas de esa Gran Final. Está... Tiento de poder. ¡No! 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 Otro cambio de skin. A ver si le da poder. Lo que era es que no se hubiera muerto. Él nada se hubiera. Sí. Dos a dos, amigos. Último juego. Un juego sí. Un juego de esta Loser Final. Nos vamos a Yoshi History. Misma historia. Zelda contra Olimar. ¿Qué va a pasar? Aquí la primera... El primer golpe. El primer hit fue de Zelda. Sí. Un juego, pues... Un poco... Es campeándose uno al otro. Pero vaya... Es parte del neutral. No entrarle al otro. No desesperarse. Aquí con... Ya va grave. No le funcionó. ¿Por qué? Me parece que... Por el peeling gordo. Sí. Aquí... Emiel aventando a Jaime. Y... Cuando estaba buscando el tricolito al inicio... En el lugar de... Para así decirlo la palabra... Campear... Un strike. Sí. Un strike muy fácil. Porque... Tiene ahí esos lados en el stage. No creo que pueda regresar por abajo. De una forma segura. Muy buen punter pitch stage de parte de mí. Pero lo que decía... Al inicio... No es tanto como que estaba cambiando el tricolito. Que estaba buscando una combinación adecuada del peeling. Y no lo encontraba. Ok, ok. De esta manera que me lo dices lo entiendo un poco más. Te reitero que no me conozco muy bien al personaje. Pues... Gracias por... Por la información. Por el dato. Sí, sí. Pues aquí un Emil regresando. Con ese F. Diciéndole aléjate tantito. Que no me dejas respirar. Aquí... Emil regresando nuevamente. Con ese salto. Ya van dos veces que regresa con salto. Esperemos que... No se lo lean una vez más. Porque... Esto puede ser el final para nuestro compañero Emil. Tenemos aquí. Tratando de desgarrarlo. Sí. Me lo preguntas. Un poquito arriba. El... Olimar de Frijolito. Presionando el escudo. Así la Shatak. ¿Cómo lo ven? La Undil estuvo demasiado rápido amigo. Uy. No le... Mírale. Fija la parte... No sé si es el Zorpo o Cristo. No se parece a algo. Es el Zorpo. Es el Zorpo. La Zorpo. La parte chapa. Claro. Y Frijolito con una desventaja del 70%. Y el Zorpo. Olimar es un personaje que de una entrada te puede hacer bastantísimo daño. Depende de la combinación de fitness que tenga. Y vemos como lo estaba buscando. Estaba buscando esa combinación. Oper. Oper. No le conecta. Downer. Otro Downer. Uy. No lo consigue. Quería cacharlo con un Oper. César. Ahorita lo que estaba haciendo bastante bien. Le está saltando demasiado. Entonces Frijolito ya se dio cuenta de eso. Y está esperando con la forma óptima de castigarlo. O... No se le ha dado cuenta. Ahí con un... Uy. Si hubiera tenido el pin inagrado. Lo hubiera matado. Sí, sí. Y vemos como Frijolito ya no se acerca. Ya no se acerca. Ya se le ha dado cuenta. Se ya se da cuenta que siempre está regresando con el Oper. Doble salto. Muy buen Downer. Consigue el Oper. Un Down B en el momento perfecto. Pero sin embargo. En B con un Gorgor Smash. Posiblemente esta sea la última stock de Frijolito en este weekly. Al menos que Frijolito diga lo contrario. Porque recordemos que... Este hombre es un ratero. Y no precisamente... No. ¡Ay Dios! Casi lo consigue. Lo salvó, lo salvó. Creo. Tal vez llegaba, tal vez no. No, sí llegaba. Sí, sí llegaba. Frijolito con eso. Pero leímosle. Excelente el salto. No le está condicionado de la manera actual. No está consiguiendo el KID. Esto le está afectando un frijolito de... Pues... Veamos. Ya tiene 145% CELLA. Y Univar tiene apenas 53. Yo pensé en el stock. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Aquí los dos estudiando mucho. Aquí... CELLA poniendo a Jaime. Aquí con ese ojo. Bajándose de la plataforma. Le fue suficiente para llevar el KID a su última stock. Dauntro. Fue. Por el 70% rápido. 51%. Ya lo está poniendo. Ya. Esto es parico. Ya. De un momento para otro. Se puso parico. ¿Qué parry? Dauntro. Le intentó leer ahí. ¿Cómo pasó? Va a ir. No. ¿Quién va a conseguir esto? ¡Dowler! No. ¡Ay Dios! Esta es la protesta bastante interesante. Ahí regresa con un otro KID bastante extraño. No sabemos qué pasa con seguir en este juego. Un doble. Lo de un roll. Un roll. Fue una opción. Así es un roll. Vaya. Se muere. ¡Ay Dios! Se muere. Este hombre es un ladrón. ¡Bloops! 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 Vemos toda su capacidad y toda la mentalidad que tiene su jugador para darle totalmente la vuelta a la situación. Estaba perdido en todos los juegos. Le dio la vuelta en absolutamente todos los juegos. Y ahí lo que pasó es un tono de mano con el fin minazul. ¿Cuál es el que va a ser? Sí, sí, claro. Esto nos habla de un jugador con una capacidad de adaptación impresionante si me lo preguntas, Mane. No sé. Me gustaría tener su capacidad, su juego mental porque... ¡Qué cabrón estuvo eso! Sí. Estuvo... Estuvo muy, muy chido. Vimos jugando de parte de Frijolito. Toda la experiencia del juego, del mining, porque de la gente no... No tenía experiencia en el macho. Pero esa adaptación, Dios... ¡Qué bueno, qué bueno! Muy buen juego. Felicidades a ambos. Pero sobre todo a Frijolito por este grandísimo robo que se acaba de echar. Se acaba de echar un absoluto... No podría decirlo robo. No lo robo. No lo robo. No, o sea... Pero... A lo que me estoy refiriendo cuando te estoy diciendo que es el robo... Porque ya lo tenía que ganar aquí. Ah, sí. En todos los sentidos. Y yo creo que a todos le iban y apostaban a vivir, pero... ¡Qué bonito! Ahí vemos que la ventaja nunca está presente cuando estás hablando de un jugador de... Sí, claro. Y nos vamos con... La gran... Final. Vamos a ponerle aquí a Pineda. ¿Vale a Pineda? ¿Perdad? Vale, va a ponerle aquí a un jugador de jugador. Bueno, el personaje... Un personaje no lo sé. Probablemente va y yo marco. No sé. ¿A ver? ¿Dependi, los más problemas que se vaya a Pineda? No sé. En fin... Va y no. Personajes... Personajes no lo sé. Probablemente va, yo quitá mal. A ver. ¿Entonces a ver cómo me pide? ¿Qué pide los más problemas que se vaya por Pcza? ¿Está el baño? Sí, es así. ¿Para el baño. Sí, es así. La foto del año. Y Pineda se nos va con... No sé. Se nos va con Pacutene. No le encuentro a mi base, discúlpame. No. Si no me equivoco, le digo que le activaron a él en paréntesis. Sí, claro. ¿Seguro? 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 Claro. ¿Seguro? ¿Seguro? Te salvé, ¿vale? ¿Nos está? Ya. ¿En serio? ¿Dejen que es que también le acompañe con tu madre. No. 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 Interesante baño contra Palutena. ¿Quién lo ves a favor, tú? Yo creo que la pregunta... ¿Qué se pasa de bajar Palutena? ¡No mames! Es el primero. Ah, o sea, claro. Obvio lo gana Palutena. No digo que no pueda hacerlo el baño. Y vemos cómo lo está haciendo Filipe Popito. Sin embargo, este juego... Pues en cuestión de Tier Lee, de Firmidad, y todo, se debería de ganar Palutena. Vamos a ver si nos lo ves de lo contrario Filipe Popito. Ya solamente le quedan unos Sidebis. Pues a ver qué hace. Y se acaba de gastar todos los Sidebis y mis preguntas. Cuestionable, un poco cuestionable, pero vamos a ver si me puede callar el hocico este hombre. Claro, recordamos. Esto ya es la gran vaina, amigos. Mi colega viene de Losers. Vamos a ver si hace 30. La Pineda dice, no, ya vámonos. Tengo sueño, tengo hambre. Y ya me aburrí aquí. ¡No mames! Vamos a seguir. Vamos a ir con Iván. ¿A dónde? ¿Todo esto? No mames. Bueno, amigos. Sigamos con este juego. Ya regresamos al Bash Patron. Cáregamente a dos Sports. Tenía 0%. Ahorita están parejos. Un NER, otro NER. ¿Qué se puede esperar de Palutena? Por eso, por eso le llaman... Palutena. Palutena, claro. Un Sidebis que lo leyó bastante bien. Palutena, pero... Más de la Chatacomo tiene ese... Ese... Y estoy en ese armor que no le sonado. Como si no ahí dice, Dumping power to drop the badge. Míen... Unos huequitos ahí para condicionar. Un G4, una granada para condicionar ahí. Y Pineda haciendo Tiene una opción de parte de aquí Del picolito Pasando con esta idea a través de los Pero cada vez que lo hace Se acaba sus plumas Ahorita por ejemplo ya no tiene ni una sola pluma Vamos a ver que hace Se salva con ese FDI de ese explosive flame Aquí aventando la granada con ese back row Otra vez granada y la agarra Para tratar de llegar de a los back De parte de Pineda que se pudo llevar la stock Es lo suficiente Vamos a ver como proceden estos hombres Estos poderosos hombres Una granada Vaquera, hay un buen señor de parte de Polito, hay un downfall Bastante extraño, tal vez por el discípulo Que es el que le quiso leer Deber a Vaquer de parte de Palutena, un doble smash que no lo consigue Y esto es Última sweep del primer juego Para ambos, 73 65% de parte de Frijolito 23% por parte de Pineda Uner Que bueno, le trata de leer el salto Pero ese back row Es una granada que lo salva Un back row Vamos a regresar con un SID Claro que sí Pero pasar a pase de suerte A otro Fer, ya se lo lee Ay, yo estoy salto Frijolito por Sando Mal de aire Mal de aire parte de Frijolito Mal de aire parte de Frijolito Y esto es 1-0 A favor de Pineda Oye, ¿cuál es? Oye, ¿cuál es? Se va, se va Oye, ¿cuál es? Obvio, güey Y regresamos aquí Con el segundo juego Jugamos Smash League ¿Sí? Pues ¿Cómo consideras tú el campo Frijolito? Yo creo que lo que busca Frijolito Es matar más rápido De los lados Ya que es un stage Con la blason Un poquito más corta Y pues para matarla Con un SID O de un lado O con un Smash No lo sabemos ¿Qué piensó Frijolito? Mira Yo Pensándolo un poco De esta manera Siento que para el tema No podría Meter hacia los Nils Arriba de las plataformas Porque pues en caso Por ejemplo De Pokémon Yo siento que sería Un poquito más fácil Llevarse los Nils Aquí por ejemplo Se acaba de llevar La Stock Y hablando de los Nils Este es un Un juego un poco complicado Para combinar No sé porque pues Juego Jogger Tratando de joglear Es un poquito más complicado Pero pues Tenemos aquí Una plataforma Que como quiera Puede hacer el paro Así como te lo dije Es un poquito más complicado Llevarse los Nils Tal vez Le estoy equivocando Tal vez no Un fenómeno De parte de Frijolito Ahí lanzando una granada Para condicionar Un poquito Pineda En el salto Un fea Va Dasha Tang De parte de Pineda Un buen side beat Para regresar Otro side beat Para hacerle Bastantito daño Y ponerlo Oye Es un poquito más parejo Busca el tercer side beat Con su existencia Yo creo que esto Ya tuvo un poquito Estuvo de más ¿Sabes? Sí, sí Y ahí buscando El ¿Cómo si se les? El roll El airbag Claro, no, pero con su side beat Fue suficiente para acabar Con esta Stock de Frijolito Esto se pone Pues dos a uno en store Otro side beat No sé Siento que Frijolito Debe borrar Nada más la carta ¿Sabes? Está regresando Muy mucho por arriba Debe condicionar A que salga un poquito Mandele Este chico Para poder castigarla Poderle hacer ahí Unos buenos Tractos Con las granadas Y ahí vemos Como de un fan De un dodge attack De un back end Un side beat El 74% Desesperada La opción de Pineda Ahí Pero por cuarenta Pues está cazando Muy bien Frijolito Está desesperado Sí, o sea Desde el momento Que empezó a gastar Muchos De una manera Muy rápida Se le notó Un poquito De desesperación Pero vamos a ver Que él no haga hacer Porque recordemos Que este hombre Tiene la capacidad De hacer Reverse Threes Of The O Ya se logró Dos en el día Una hazaña Bastante interesante Este hombre No seas grosero Perdón Pero no seas grosero Este año Es muy interesante ¿Sabes amigo? Aunque dice Alguien los ID's Pero no se los desperdicia Aunque no le conecta Un tomahawk No conecto Aquí ya se va a Deloquecer Debe de campeón Debe de campeón Debe de campeón No 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 Entonces fui Fui por todo No se va a ayudar No No Debe de campeón ¡Déjame Marito! ¡Venga, güey! ¡Venga! Pero bueno, vamos, no sé cuál Vamos a ver Vamos por ustedes, vamos a ver Cuál es ¿Dónde te pica? Aquí vamos Otra vez No sé si este permitido Por ejemplo La regla de este No puedes llevártelo a... Pero pues no ha ganado ninguno Entonces ¿Prijolito decidió ir ahí o tal? Ese por meter a la boca del lobo Eso ¡Ah, no es cierto! Un nerd, dos nerds En parte de Pineda Un Roper que escudo muy bien Creo que esa plataforma El Espector va A mi si me... Si me pregunto es este mapa Pues como que está un poquito incómodo para jugarlo A este macho Aquí es un towner Que no le sirvió de nada Más que para que lo castigaran Y aquí viene aquí A usted le porcanse para Atontar a nuestro... A nuestro compañero Otro A ver Otro Un forward... Se lo lleva Y de cerca Tratando de frente a peal Cargando de un smash Otro smash Y tristemente mal espaciado Traviesa Es Explosiflame con este Side-B con el V Neutral para apuntar a nuestro hombre o simplemente para llevarse el daño aquí con ese VACA casi se lo lleva pero obviamente con el DI de este hombre no va a ser suficiente aquí con ese Side-B si se le lleva merecido, muy merecido vamos a ver cómo proceden Pues tío, ya tenía bastante porcentaje claro sin embargo, Pineda lo puso con esa opción y esos Teleports es lo que debe de estar pensando en un recolito siempre que está por encima de él los busca estos deberían de leer, nos vemos de un nerd, dos nerds, tres nerds y no conecta el VACA, crees a Dios, si no hubiera sido bastante porcentaje y vemos que con una Granada Perl hizo 29% a Pineda una conversión que no había visto, pero bueno, que la metí a ti vamos a buscar un Side-B aquí todos quieren que gane Frijol amigos ¿por qué será? no lo sé un Side-B más 76% está brilloso lamentable, pero pues tristemente el recovery de este personaje es un poquito mamoncito pues precisamente según lo que tengo entendido, tal vez me equivoco por eso banearon y no va poco motivo y precisamente por el recovery de teletransporte, sobre todo el de Palutena que le afectaba mucho sí, claro, yo usaba Palutena y una vez me tocó ir a... y sí, efectivamente haces un papi y te llevas para el otro lado y hace rato estaba jugando estaba tranquilo en mi casa todo bien, todo contento antes de llegar aquí a este espectáculo que tenemos y me puse a jugar a Palutena no sé por qué puse Junova Pokémon League tal vez por la nostalgia quién sabe, pero en última story tenía toda la ventaja y no podía regresar aquí por ejemplo este hombre con tres nerds ¿cuatro? 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 una granada que... se nos da un saludo el sistema que tú estuvimos de leer si ayer hicimos en 6 días y al otro lado leyendo el teléfono esta era la última vez y era para la otra ¡y! está equivocando aquí, frigorito no sé si me está poniendo nervioso buscamos unos smashers medio agrados con un nerd si me ocurre con una situación medio desesperada una granada que no la pone de la droga correcta está en 58% ya hasta un 82% una granada un OP acá se lo lleva un OP deben leerle el teléfono no, 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 no dice Pineda no ahora no me voy a transportar un SID me lo lleva muy bien por parte de Fricolito estos dos a uno Bandean Fricolito Town y Carlos yo creo que Pineda va a regresar a Pokémon le estoy diciendo a mis amigos que Fricolito le diga ¿no? ¿sabes que? no quiero regresar ahí no, porque le dice que se van a ir a Tauna en sí tal vez esté bien no yo creo que nos vamos a ir a... Guayna Guayna, ni tú ni yo vamos a bailar regresamos rápido estos dos a uno será la tercera vez que le haremos el teléfono no sé no sé pero yo estoy entregado y personalmente yo sí quiero verlo yo también quiero verlo sabes, verle un banque o ganarle una palutena pues no se ve muy seguido pero vamos a ver cuál es la estrategia de este hombre recordemos que tiene un juego de adaptación bastante bastante bueno y eso nos dio a resaltar el día de hoy con sus dos divertidos puede que este sea el tercero down throw back end no se lo lleva obviamente va a regresar con otro side B Pineda intentó leerlo sin embargo ahora sí le atinó un down deal un fair pour para condicionar el salto de Pineda hay unos... hay un dash... un dash attack unos yaps por el efecto un salto de Pineda ya es la segunda vez que salta Pineda tal vez esto puede ser que lo quiten un storm un side B no fue suficiente para quedarte con esto otro side B ¿sabes? ese es algo con el side B de banqueo es algo raro hay veces que dices aquí lo castigo y no llega un poquito más lejos un poquito menos no sabes qué esperarse del side B de banqueo perdón si me lo permites decir no, Nick pero yo creo que la expresión que querías echarte era que es un poco estúpido pero más o menos no digamos estúpido sino algo que no sabes cuando va a ocurrir y cuando no si algo tonto pero no estúpido hay luego de lo que estamos hablando otras hay y esto trae ese tono de parejo en stock sin embargo hay un porcentaje Pineda tiene apenas 13% mientras que Fricolita tiene 98% va a querer pero recordemos que para este hombre las ventajas no significan más que un número si claro ya vimos como la partida pasada estaba en un stock de abajo mucho y le dio la vuelta así como si nada no 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 efectivamente tenés la razón y aquí escudando el explosiframe va para adentro no! nos vamos aquí interesante este hombre ha demostrado su alta capacidad de adaptación vamos a ver si logra el reset y la cara de gineo es un poco decepcionado vamos a ver nos fuimos a no me acuerdo quinto juego nos vamos a poco no lo se para puede ser que para finalizar esto vamos a la cara y dos nerds a un finger 40% un daño considerable pero bastante para un combo de 3 golpes no lo se pues bueno ya son las 10.48 que queréis ahora amigos que nos están destacando final de este torneo esto como dato para decirles cuánto tiempo lleva las jugadas de flores desde las 6 y media puede ser un desgaste mental muy buen trabajo de parte de ese don casi se lo lleva quieren ir forzando quieren reset un dash attack de parte de Pineda ese NEDA que no consigue el tag down el rango del NEDA es bastante bueno vemos como ahí ni siquiera se alcanzó pero esa granada la timeo demasiado bien vamos a ver si esto significa un gran un cambio de ventaja por así decirlo si puede conseguirlo los techshade los trae a todo lo que trae el colito no puede ser esto es emocionante es fascinante mande dice radio que se la pelas radio saludos amigo no puedo decir nada bien pero saludos amigo que te puedo decir amigo ahí obviamente si buscó una opción algo desesperada tenia la ventaja y siento que fue muy innecesaria con proyectiles o con cualquier otra cosa pero en hacer forma el smash no lo iba a matar tenia 40% si claro no podemos hablar de las opciones de este hombre ya que ando dando patilla a mi en todo lo que viene siendo nuestra progenitora bueno ya tenemos un 97% un 6b un touch attack no se lo lleva un 6b un touch attack no pasa no lo mata se lo lleva se lo lleva esta es posiblemente la ultima de frijolito en el torneo si quieren empezar la vuelta un nerd tres nerd un offer no consiguen otro offer uuuh no consiguen otro offer esto es reset amigos tenemos un reset reset amigos este hombre ya va siendo eh con esto son tres reverse trio como lo ves tu madre tres reverse trio si no 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 entonces pues aquí vamos a comentar el juego aquí pineda con ese backer y por esto regresando de una manera pues bastante buena pero no fue suficiente con la mentalidad de pineda aquí regresando por arriba con esa granada y ese air dodge aquí y un momento Dragon Ball Z un asata bastante desesperado de frijolitos Pineda lo castiga muy bien con un back throw ya estaba en la orilla, tenía bastante porcentaje era un stock gratis por así decirlo para Pineda, un nerf, otro nerf pero se saló del segundo yo tengo entendido que el DI correcto para el nerf de Palutena es que después de los dos nerfs debe de ser el DI en dirección hacia donde está volteando a dirección contra de Palutena y hay chance que entre en un back throw pero según yo ese es el DI correcto que debes de utilizar si eso yo también lo había oído y sin olvidar de mencionar que también tienes que tener un buen SDI si claro, Nicolito lo que me comentaba bueno vamos aquí a dar un dato de mal pues se le han hecho acá sin embargo él ya consiguió otra por acá y se está quedando ahorita conmigo pero ya va a vivir aquí ya va a ser muy constante en estos dos semanales me comentaba que él es muy malo bacheando pero a lo mejor es bueno para ti lo sabemos pero me dijo que es muy malo bacheando eso fue lo que me dijo la verdad no lo comprové de todo probablemente sea cierto probablemente sea puro bait lo sabemos mucho y un offer se lo lleva pero bueno este es el primer juego de Palutena ya sabemos que puedes dar el río austrio se puede adaptarlo bien pero incluso esta partida la puedes sacar o sea no es nada del otro mundo para ti y esta granada la estoy utilizando demasiado bien y y se ve condicionando las opciones de Pineda estudiando el esplosifre con una granada para tratar de cubrir esas opciones entonces vemos a Fiorito muy tranquilo y tal vez lo coge como b tal vez sea así como para hacer la tineda b b no 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 es un figurito lo hago más fácilmente en el juego, más adocentado, temblado para lo que quieres y está aquí al lado de él, está escuchando, un paso de distancia de él lo está escuchando, está totalmente metido en el juego, ni siquiera traemos a los pistas amigo, y trae toda la concentración en el juego que le está permitiendo dar la vuelta a este marcador, ya lo resentía, vamos a ver, bueno ya tiene 97% de este es algo complicado, te voy a intentarlo en leer, no consigue, va a crear un par de pineda, una granada que es un callejito bonito, la explota, ya tiene 62%, una granada que suelta un nerd, estaba buscando entrar con nerd a Dauntie, intento leer un nerd, después de ese offer, si hace un nerd, le puede conectar un CD, y en 70% le hubiera sido todo, le va muy bien ese UD, y se va a este juego, vamos a ver como se adapta, vamos a ver como se adapta el tripulito en este reset, vamos a ver si logra llevárselo nuevamente, hacer otra reverse radio, y sería épico si me lo preguntes, sería muy épico amigo, sin embargo, pues Pineda tampoco es cualquier jugador, ah claro, puede, 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 para adaptación, y aquí dice, no sabes que, ya voy todo todo, voy a hacer un televisor, pero, no tiene a nadie, ¿Qué dice, ya sé que más datos? Ya tengo mucha de qué hablar de este particular, no podemos darlo a cinco antes, ¿si? ¿Aquí está este video? Ah, Laila. Laila. Aquí busca, lo que busca es, lo que busca es, en el centro, es, que con lo que me confuso, en otro, en otro, en otro error del tele. no sé, yo siento que Laila ya debería de ser mareado de lo que me enseñaste yo comparto tu idea amigo, siento que hay bastantes stage muertos aquí, ¿sabes? incluso yo podría me van a decir que estoy loco pero hay uno de Samus en el que en el invitation a lo jugó Leo contra Shiro, uno de Samus en donde está como una cosa en medio Friggy Dorfium me parece que se llama eso creo, eso me gusta, me parece que tiene mecanismos interesantes incluso Fonda en el juego recordemos que aquí en Shonen Crew se juega Fountain of Dreams legal claro y en el FB House quitamos Laila y pusimos uno abajo es bastante interesante pero un poco cuestionable para personajes con recovery de teletransportación claro, aunque si eres palutena lo más normal es que van ellos si, si, claro y la primera stock se la llevo aquí es donde debe de guardar toda la calma posible hacer daño de poquito en poquito si es necesario lanzar un huevo al ejército lanzar otro huevo al ejército pero conservar la ventaja ¿sabes? el que conserva mejor la ventaja si te gana gracias, aquí regreso de una manera bastante buena aquí esquivando el X-Cross Supreme a centímetros no esquivo a nada pero como se va que termino con la primera stock de tripulito de este segundo juego y bueno voy a ir por el chat que hay por ahí y me mando saludos a Ravioni pues mando saludos a toda la comunidad a Ravioni a Ravioni a Crossfit a Golden State a Paprika un acuerdo de más de allá también de Celaya hoy nos acompañan dos Celaya Guadal y Tenguita Chile más bien muchísimo de más allá como Este Bandido Inblade ahí por ahí un buen amigo de Guanajuato también Richard saludos amigos compartan el stream y pues esto está bastante interesante amigos que es ya no solo para para la emoción de que estamos teniendo sino que para disfrutar el momento para disfrutar y para aprender de este superhacer aquí nuestro compañero Gary se tuvo el carátero porque no me hizo una llamada pero se quedan conmigo amigos no se preocupen pues estamos con este porque los dos ya tienen bastante porcentaje en el cual Pineda está buscando ese barco su embargo es mayor hizo y lo castigó con el frito le hizo un Dan Tron le hizo un Rapsnash no fue el correcto no se dio de parte de Pineda ahí Pineda tratando de quitarle el stock de la manera más temprana pero muy buen y ahí de parte de Pineda se dice que se hace 27 amigos esto es un bastante buen porcentaje y esto se pone otra vez a Ultimate Stock la ventaja porcentual es para Bricólito 12% contra 51% sin embargo paletona es un personaje que te hace un poco tiempo de Bussler de Opr de Backer ahí tenemos un Fire a Rage Attack que le hizo 37% Bricólito buscando una convención de Granada de Saidi y tal vez no tal vez no si le hubiera quitado el stock pero ahí con un Joglin bastante correcto de parte de Pineda dos y un Fire Boremaj no lo leyó muy bien un Saidi otra vez nos quedamos a Lasky amigos vamos a ver si este es el segundo juego para Pineda o un A1 un Saidi muy bien metido de parte de Bricólito amigo que les puedo decir amigos este juego pues puede ser para ambos saben los dos son bastante buenos jugadores saben adaptarse a la felicidad de el otro jugador vamos al tercer juego dijo perdón veamos a Yoshi que nos parece tercer juego amigos y bueno aquí las primeras conversiones nos obtiene Pineda ya poniéndolo en 61 o 173 esto puede ser posible en 0 to 10 Frijolito dice sabes que no te voy a echar por fuera te lo voy a echar una granula te voy a condicionar y no me vas a hacer en 0 to 10 es un poco extraño un poco desesperado un reset para castigar ese side ya vimos que Pineda dijo no te voy a tratar de castigar con otro medio porque ya me entraron muchos side y bueno ya tenemos de regreso nuestro compañero aquí y pues vea amigo ya en esto está en cuestión de porcentaje es lo que estoy viendo aquí tenemos una ventaja considerable a favor de Pineda pero recordemos que este hombre puede traer todo de regreso tal y como nos ha enseñado aquí un backer por parte de Pineda si no me equivoco un backer un explosive frame no sé que tal va bien timeado ese explosive frame para que no entraga a su favor el super arma para atravesar ese side aquí tratando de juglarlo con un upper si upper no pues ese ahorita lo que dijiste de muy bien timeado de parte de Pineda haber sido dos cosas o bien timeado de parte de Pineda o mal timeado de parte del es como la analogía de ver el vaso si está medio lleno medio vacío pero ese no es el punto el chiste es que está bien logrado ese movimiento si claro amigo bueno esto está un stop de fricolito y no me voy a cansar de decirlo le puede dar una vuelta claro que si ya abrimos que lo ha hecho bastantes veces un down throw backer de parte de Pineda 89% de parte de fricolito ahí un dash dancing punto majo down throw backer pero muy bien muy buen herdo de parte de fricolito diciendo sabes que no me vas a pegar te voy a responder con un dash attack y un fair termina con esta de Pineda esto se pone 2 a 2 en este 98% para fricolito 107 un upper que le hace 119% ahí lo voy a intentar que se vea con otro upper pero no lo consigue y aquí fricolito es donde tiene que tomar otra vez la paz y la paz me intenta salió 30 aquí diciendo sabes que ok voy perdiendo no importa solamente no voy a dejar que te acerque voy a lanzar unos golpes ahí muy llenamente seguro y me dice sabes que primero de lo que pienses tengo ahí prioridad en mi backer lo voy a echar un poquito al stock y este posiblemente sea el segundo juego para final deja eso de parte de que tenga invencibilidad su backer y una prioridad bastante buena ¿has visto la cantidad de hitbox que tiene? si es bastante 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 o sea no tan exagerado como el el counter de joker pero pero si una cantidad considerable de hitbox aquí haciéndonos tu frame ponish ya van tres tu frame ponish además más sabes aquí se dice espero un poquito en el palito en regresar al stage esta obra ya se metió en su cabeza podemos verlo a ver si logra regresar una vez más a través de jolito y bueno mientras aquí nuestros jugadores deciden a que me decimos vamos a ir bueno si pensamos que Pineda ganó este empate que Pineda baneó Laila Carlos baneó final porque ahí también perdió ah baneó Carlos vamos a final vamos a parte vamos a parte ahorita que estabas comentando de los stage quería comentar que en mi comunidad de donde soy se me supera con Big Bang más saludos allá nosotros hubo un tiempo en el que ocupábamos de mapas de igual a mementos mementos híjole aquí yo creo el momento no claro nos ocupamos pero también por la misma cuestión de que debajo del stage estaba un poquito medio raro si y se me hace un stage bastante grande ¿sabes? si son considerablemente grandes sí pero pues ¿qué te puedo decir a la gente le gustó? claro y bueno aquí las primeras conversiones fueron definidas sin embargo Piccolito acá dio un upper cachándole ahí un dash attack y luego artí leyendo muy bien el tele por de palutena y no llega siento que se confió no alcanza muy bien pero yo siento que quien se confió en vez de hacer salga Big solamente hizo Loki el Loki lo alcance a ver no me crean a mí estoy un poquito distraído con todos los ríos del venue comentando y pues pensando en qué más decir ¿verdad? lo que me pareció haber visto a mí es que un AirDots un Directional AirDots y pues ya sabemos que eso es mortal en cualquier personaje a excepción que es la pila ayer el personaje usted tiene bastante mando con esos tele de parte de Pineda que lo consigue muy bien un Air de parte de Pineda se puede piñar otra vez muy arriesgando de parte de Pineda hizo Loki muy muy cerca dos pero le leyéndole tanto lindo cierto de Pineda ahorita tiene un Dottler no este juego es ello ¿sabes? este juego no lo va a perder o sea no ha desconfido de la capacidad de Pineda de darle la vuelta al marcador como lo podemos ver que le puede dar totalmente la vuelta sin embargo mira que ahorita bastante lo centrado en este match diciendo ¿sabes qué? este juego es mío lo vamos a llevar juego 5 un NER dos NER la por el tercero tres y un FER y no conecta el match es conectar el match no le pudo haber hecho casi el 50% por así decir la mitad de esto era el nuevo que hizo lo trajo es que lo puso del otro lado yo hubiera trazado y de hecho no dudo que haya sido un misil pero le sirvió aquí podemos ver que se ha llevado nuevamente el stop con un side B vamos a ver cuál es la estrategia del Pineda para decirle a este hombre tú no le vas a robar el marcador no te vas a llevar este juego vamos a ver se lo lleva aquí con unos ya vamos a ver aquí con el era ya yo tengo un juego para Rack y sabes que me echaron trajo teniendo el Rack un Fervuartil otro Fervuartil para mantener la distancia un Fervuartil un Granada ahí teniendo muy bien el TN un side B que con se me hace que y no es por echarle en la sangre tenemos juegos 15 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 16 16 19 19 20 20 20 21 21 23 23 23 23 24 24 24 22 24 24 25 25 25 26 26 26 28 tienen Tiene que conseguir, tiene que conseguir, tal vez un salido bastante desesperado, un backer de parte de Pineda. No, esa Pineda muy concentrada, muy decidido. Sí, está muy decidido, un salido, bueno, siempre para alejarse, ¿sabes? Tal vez lo pudo haber conseguido, la esta Pineda de un backer, pero ¿sabes qué dijo? Me voy a alejar de aquí, por compartirla. ¿Qué está pasando, amigo? Todos estamos bastante nerviosos, no sabemos en dónde es ir al juego 5, amigo. ¡Ahhh! 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 Muy bien jugada, amigo. Esto se lo llevo a Pineda, amigos, 3 a 1. ¡No mames! ¡3 a 2! Un completo espectáculo, no, 3 a 1, me parece. No, olvídalo, sí, 3 a 2. Esto se lo llevo a Pineda 3 a 1, amigos. Un completo espectáculo. ¡No, no, no, no! De verdad, fue genial. ¡No mames! ¡Aquí! ¡Sí!